tercer vídeo del tutorial pixaparty usando colular y air table en la descripción encuentra los vínculos a los dos primeros pixaparty con fusion table es uno de los tutoriales insignia de apple inventor recreamos ese tutorial utilizando air table como base de datos la aplicación permite realizar un pedido de pizza y bebida y lo almacena en la nube es un buen ejemplo para introducir el uso de bases de datos desde una aplicación empecemos pues crea diez variables cinco de ellas almacenan información importante de air table la primera guarda la clave api y puedes inicializarla como texto ofuscado la segunda almacena el identificador de la base de datos esta y las siguientes las puedes inicializar como texto la siguiente almacena el nombre de la tabla también necesitas almacenar el nombre de la vista de tabla y la url de la vista compartida que se usa con el visor web las siguientes dos son variables para almacenar datos del usuario como el nombre de usuario y el teléfono del usuario y las tres últimas almacenan los detalles del pedido la bebida y la pizza seleccionadas y algún comentario que quiera dejar el usuario usa listas de vista de texto e imagen para mostrar las opciones de pizza y bebida disponibles primero sube las imágenes de cada tipo de bebida y pizza asegúrate que sean pequeñas para evitar problemas con el tamaño de tu aplicación al momento sólo puedes subir archivos uno a uno subirlos en bloque puede generar problemas posteriores haz clic en cada imagen para previsualizarla también puedes descargar o borrar la imagen usando los iconos correspondientes luego crea el procedimiento que construye la lista de bebidas para ello usa un bloque de procedimiento y asigna el nombre crear lista de bebida utiliza el bloque agregar elemento del componente de lista este bloque requiere tres parámetros completa cada parámetros con la información pertinente recuerda escribir correctamente el nombre de cada imagen seguido de la extensión ahora duplica el bloque modifica cada parámetro en este ejemplo sólo se dispone de cinco bebidas si quieres una aplicación con 15 bebidas sube 15 imágenes duplica y modifica hasta completar los 15 bloques la lista de pizzas es muy similar a la lista de bebidas duplica el procedimiento crear lista de bebidas modifica el nombre por crear lista de pizzas y selecciona el componente de lista para las pizzas y por último modifica cada parámetro cuidadosamente estos dos procedimientos se encargan de crear las listas de bebidas y pizzas y serán usados al inicializar la aplicación ahora conecta tu aplicación con el cable para conectar tu aplicación con el cable debes obtener cuatro datos primero la clave app en el cable selecciona tu base de datos y luego haz clic en el avatar de cuenta tu clave app es información muy importante no la compartas copia y pega este dato en la variable que creaste anteriormente 2 el identificador de la base de datos en el cable haz clic en ayuda y luego en documentación apple luego haz clic en el x y busca la constante de x copia esta cadena y pégala en la variable correspondiente 3 nombre de la tabla en el cable observa el nombre de la tabla luego escribe el nombre de la tabla dentro de la variable 4 nombre de la vista de tabla de nuevo en el cable toma el nombre de la vista y escríbelo exactamente igual en la variable crea un procedimiento para asignar esos valores al componente de air table la conexión con air table se hace mediante el componente hoja de cálculo si aún no has agregado el componente hoja de cálculo regresa al diseñador y ve a la categoría almacenamiento arrastra el componente hoja de cálculo dentro del visor como es un componente no visible se ubicará debajo de la ventana regresa al editor de bloques y busca los bloques establecer de la hoja de cálculo asigna primero la variable apikin duplica cambia la propiedad y asigna la variable base id haz lo mismo para las propiedades table name y view name asegúrate de que las variables se asignan a las propiedades correspondientes a continuación obtén la url para compartir la vista de la tabla regresa al table y haz clic en el botón para compartir la vista de tabla copia la url y pégala en la variable correspondiente crea un procedimiento para asignar las propiedades al visor web utiliza un bloque de procedimiento y asigna el nombre asignar propiedades al visor web busca los bloques establecer del visor web y asigna la variable home url a la propiedad home url del componente duplica y asigna el valor falso a la propiedad visible con el fin que el visor no esté visible al iniciar la aplicación por último busca el procedimiento go home del visor web con el fin que el visor contenga la página de la vista de tabla ahora configura el primer evento de tu aplicación busca el bloque inicializar pantalla y coloca dentro todos los procedimientos creados hasta el momento es decir que al ejecutar la aplicación se asignarán las propiedades a los componentes air table y visor web y se crean las listas de bebida y pizza ahora define lo que debe hacer la aplicación cuando el usuario toque cada botón busca el bloque click del botón pizza y coloca la orden para cambiar el estado visible de la lista de pizzas utiliza un bloque set y un bloque get de la lista para modificar su propiedad visible con un bloque de negación ahora crea el efecto desplegar y contraer utiliza la propiedad text de la etiqueta pizza vea la categoría control y arrastra un bloque condicional y construye la condición que compara el estado actual del texto contra el icono de la flecha abajo asegúrate de escribir correctamente el nombre del icono completa la estructura con los iconos para el estado verdadero y para el estado falso ahora es el momento para probar la aplicación al tocar el botón pizza se debe desplegar o contraer la lista de pizzas algo similar debe suceder al tocar el botón bebida así que duplica el evento anterior y modifica el botón la lista y la etiqueta nuevamente prueba la aplicación al tocar el botón bebida se debe desplegar o contraer la lista de bebidas y cambiar la flecha ahora crea el evento click para la lista de pizzas este evento permite al usuario seleccionar una pizza busca el bloque click de la lista de pizza este bloque tiene cuatro parámetros posición índice del elemento dentro de la lista título, subtítulo e imagen asigna el parámetro título a la variable pizza busca el bloque set del botón pizza y asigna a su propiedad texto una cadena compuesta por tres elementos concatenados usa un bloque join para construir la cadena que incluya la variable pizza o el parámetro título además del parámetro subtítulo sigue el ejemplo o construye la cadena como gustes hecho lo anterior vamos a probar como habrás imaginado el botón bebida debe hacer algo similar así que duplica el botón pizza y cambia la lista la variable global el botón y algunas partes de la cadena que se muestran en la propiedad texto del botón de nuevo probar una función importante es la que permite el envío del pedido busca el bloque click del botón enviar y haz lo siguiente asigna el bloque get del texto name a la variable user name así guardas en la variable user name el contenido del cuadro de texto txt name duplica y haz lo mismo para las variables user form y comment a continuación crea una condición doble para verificar si el usuario dejó vacío algunos de los campos de texto para esto utiliza bloques lógicos or además del bloque empty y las variables respectivas los campos de texto los campos de texto aunque mostramos cómo validar todas las variables quizás no requieras validar la variable comments construida la condición de validación es necesario mostrar algunas alertas para ello usa un componente notificador que encuentras en la categoría interfaz de usuario en el editor busca el bloque de procedimiento de diálogo de mostrar mensaje completa las ranuras del bloque con las cadenas de texto pertinentes un mensaje adecuado un título y el texto del botón y prueba el funcionamiento de la aplicación si los datos están completos deben guardarse en la base de datos para ello crea un procedimiento y nómbralo como insertar datos en la tabla busca el procedimiento hoja de cálculo crear fila y completa las ranuras del bloque usa un bloque hacer lista o crear lista para especificar las columnas de la tabla no incluyas el campo clave no incluyas el campo clave debes escribir los nombres de campo tal como aparecen en la tabla duplica el bloque y especifica los valores que serán guardados en el registro estrictamente en el mismo orden de los campos completa el evento clic en el botón enviar colocando la llamada al procedimiento que acabas de completar si pruebas la aplicación verás que el pedido se almacena con éxito en la tabla de órdenes a continuación debes verificar que el registro fue creado exitosamente busca el bloque de evento hoja de cálculo crear fila y construye una condición que verifique el código de respuesta devuelto por air table si el código de respuesta es igual a 200 significa que el registro fue creado exitosamente así que debes mostrar una notificación al usuario también debes actualizar el contenido del visor web usa el procedimiento recargar y borrar los contenidos del formulario de pedido con el procedimiento restablecer formulario que completaremos más adelante en caso contrario debes mostrar una notificación que invite al usuario a intentarlo nuevamente ahora completa el procedimiento restablecer formulario asigna el bloque texto vacío a la propiedad texto de cada cuadro de texto inicializa también las variables que guardan los datos del pedido y los botones pizza y bebida y para finalizar habilita el botón para visualizar u ocultar la vista de tabla de air table busca el bloque pulsado del interruptor y coloca dentro un bloque set del visor web y asigna a su propiedad visible el estado está pulsado del componente interruptor luego coloca el bloque set del contenedor vea virtual screen 1 y asigna a su propiedad visible la negación del estado está pulsado del componente interruptor como siempre esperamos que este contenido te haya sido útil nos vemos en el próximo en el próximo